¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de La Octava Digital? Hemos estado muy pendientes de todo el tema, por supuesto, del narcotráfico, el lavado de dinero, y todo lo que tiene que ver con el consumo, por supuesto, de las drogas. ¿Qué ha evolucionado o cómo ha evolucionado este mercado a través de los años? Voy a platicar precisamente con Sofía Díaz, ella es coordinadora del proyecto de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y Delito aquí en México. Sofía, de verdad, un placer recibirte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Muy bien, y tú muchas gracias por la invitación. Ustedes dan a conocer, mi querida Sofía, un informe sobre las drogas de este 2022 en donde destacan, por supuesto, ciertas tendencias, desde la legalización del cannabis, el impacto ambiental de las drogas ilícitas, el consumo de drogas entre mujeres y personas jóvenes, y yo empecé a preguntarte precisamente sobre el primer punto, la legalización del cannabis. ¿Qué lectura le damos a partir de que ha comenzado a llevarse a cabo en varios países? ¿Qué tan positivo ha sido o qué tan negativo ha sido cuando hablamos del mercado de consumo? Exactamente, Jesús. Por primera vez el informe trae datos, pues ya un poco más de largo plazo de estas jurisdicciones que mencionas que han legalizado el cannabis en ya los últimos años y pues los resultados son bastante mixtos. Tenemos por un lado, desde el punto de vista de salud, algo de malas noticias. Vemos un aumento en el consumo a partir de la legalización del cannabis, esto principalmente relacionado con una disminución en la percepción de riesgo del consumo de estas sustancias, sobre todo entre poblaciones jóvenes y, por supuesto, la disponibilidad de la sustancia en el mercado. Por otro lado, vemos también, desafortunadamente, un aumento en las consecuencias negativas de la salud. Particularmente tenemos datos de hospitalizaciones relacionadas con cannabis y también problemas de salud mental, notablemente suicidios relacionados también con cannabis. Entonces, aquí vemos no tan buenas noticias. Las buenas noticias se encuentran, sin embargo, en el ámbito de justicia penal. Tenemos una disminución importante de personas privadas de su libertad y que ingresan al sistema de justicia penal a partir de delitos menores relacionados con posesión de esta sustancia. Y tenemos, por el otro lado, también buenas noticias en incrementos de recaudación. Hay un aumento en los impuestos que ingresan a las arcas estatales provenientes de este mercado. Entonces, pues ponemos estos datos a disposición, por supuesto, del país en esta discusión que se está teniendo aquí para alcanzar un marco regulatorio que esperamos pongan las personas al centro. Sí, que a final de cuentas, algo que si yo saco en conclusión, tú corrígeme, por favor, por el experta. Pero al momento que se legaliza, obviamente hay un mayor consumo, pero lo que es necesario es estar preparados en el sector salud para poder atender cualquier asunto que tenga que ver precisamente con una sobredosis o algún trastorno que derive de, ¿no? Exactamente. Aquí lo que hacemos mucho hincapié es, por supuesto, en el fortalecimiento de campañas de prevención. Por ser una droga legal no deja de tener consecuencias nocivas para la salud, como lo tiene el alcohol, como lo tiene el tabaco. Y pues hay que fortalecer las campañas, como se ha hecho para estas otras sustancias en el pasado, para prevenir el consumo. Y el otro tema que hacemos mucho hincapié también es en la necesidad de generar estos datos. O sea, de que el Estado tenga capacidad de monitorear cómo está evolucionando el mercado de cannabis para saber si hay que hacer ciertos cambios. Y otra cosa que nos preocupa mucho en este sentido es que la concentración de THC, que es el componente, digamos, más nocivo del cannabis versus el CBD, que es el componente más medicinal, está aumentando mucho mientras disminuye la concentración de CBD en los productos que se están consumiendo. En algunos mercados el informe reporta hasta concentraciones de 60% de THC, que es verdaderamente muy alto. Entonces, eso es otra cosa que sugerimos que los gobiernos puedan regular, por un lado, y monitorear una vez que ya entre la regulación en vigor. Oye, un punto que me llama mucho la atención de este informe, Sofía, tiene que ver precisamente, a ver, una cosa es la cannabis o el cannabis, el hecho de que se legalice, pero esto parece ser que no afecta lo que es la producción y el tráfico de las otras drogas, de las drogas duras. Por ejemplo, no se me viene ahorita a la mente, checando rápido el informe, lo que es la cocaína, lo que es precisamente la heroína, incluso las drogas que se inyectan. Efectivamente, son mercados que corren en paralelo y en los que está involucrado el crimen organizado en casi todos los casos. Y aquí hay alertas en el informe este año en el mercado de cocaína, que alcanzó un máximo histórico en los datos de este año. También en el mercado de metanvetaminas, particularmente en el continente americano, particularmente en México, desafortunadamente. Y pues otras drogas, como bien lo mencionas, los opioides, los opioides sintéticos, el fentanilo, que ya lleva varios años en alerta. Este informe vuelve a hacer hincapié en un aumento importante en la cantidad de fentanilo que se está traficando y que se está consumiendo. Entonces, efectivamente, son mercados paralelos y casi todas las drogas, sin excepción, están aumentando todavía. ¿Cuál es la diferencia o qué diferencias encontraron ustedes con los lados, por ejemplo, del consumo de drogas duras en lo que es África, lo que es Asia, con lo que es Norteamérica y América Central y del Sur? Pues en cuanto a la edad de consumo, es muy notorio que el continente africano y el continente americano, principalmente Latinoamérica, tienen consumo muy joven. Más del 70% de las personas que están en servicios de tratamiento por trastornos, por consumo de drogas en estos dos continentes son menores de 35 años. En Europa, por ejemplo, esta cifra no alcanza ni el 50%. Entonces, sí tenemos un agravante de edad en el continente africano y en Latinoamérica, que pues también responde, obviamente, a la pirámide demográfica, a la estructura etaria de nuestros países, pero pues que es una alerta en sí misma. Y también vemos, pues obviamente, menor acceso a servicios de tratamiento en estas regiones versus países un poco más desarrollados, como podrían ser los países europeos o del continente norteamericano en particular. El tema, por ejemplo, centrados en África, de la producción o tráfico de cocaína. Tú sabes perfectamente, lo has dado a conocer durante mucho tiempo, siempre que hablábamos de cocaína, hablábamos de lo que es América del Sur, América Central y Norteamérica. Pero ¿cuál es el papel que juega ahora el mercado africano y el mercado asiático cuando hablamos de la producción de cocaína? Aquí, sobre el mercado africano, tiene unas dinámicas muy propias, pero también tenemos un problema en el informe de recolección de información en el continente africano. Entonces, si bien tenemos algunos países que nos reportan información, es el continente con mayor áreas grises en sentido de datos. Los países no tienen capacidad de reportar datos y aún los que sí la tienen no dan esos datos a Naciones Unidas para este informe. Pero en África tenemos un problema importante, ya notado desde hace varios años, de tráfico de tramadol, que es un opioide que se usa, tiene muchos usos médicos, pero se está abusando de manera ilícita, se está desviando el mercado ilícito en el continente africano. Y también, en cuanto a cocaína, vemos un aumento tanto en el continente asiático como en el continente africano. Eso, la cocaína, la dinámica de la cocaína y de la mayoría de las drogas es intrarregional. Es raro, digamos, que, no sé, de México se mande cocaína hasta Europa. Generalmente sale directamente de los países productores de coca, que son principalmente Bolivia, Perú y Colombia en este caso. Entonces, sí vemos rutas nuevas hacia África y hacia Asia de este producto. Aquí nada más resaltar que el informe informa que hay una reducción de hectáreas dedicadas al cultivo de la planta de coca. Sin embargo, hay un mayor rendimiento de estas hectáreas, hay una mayor producción. Entonces, esto nos indica mayor tecnificación, mayor eficiencia en la producción de la cocaína, tanto desde la plantación de la planta en sí, hasta su proceso de transformación en la sustancia final. ¿Cómo impacta ambientalmente en este tipo de asuntos el coca y la producción de drogas? Sí, por primera vez en la historia del informe, en los casi 20 años que lleva este informe publicándose anualmente. Se incluye este año un capítulo sobre el impacto medioambiental de las drogas, de todos los aspectos, desde su producción hasta su tráfico, hasta su consumo. En términos de drogas de origen natural, que vienen principalmente de las plantas de marihuana, coca y amapola, tenemos que estos plantíos ilícitos son un catalizador de deforestación en muchas de las zonas. Estas plantas son, por supuesto, mucho más redituables que otros tipos de cultivos. Entonces, hay mucha deforestación en estas zonas. Tenemos identificado en México incluso que también se contraponen estos plantíos con zonas naturales protegidas. Entonces, también tenemos ahí una invasión de ecosistemas más endebles protegidos. Y por el lado de la producción de drogas sintéticas, los desechos químicos pueden llegar a tener un impacto de entre 5 y 30 veces el volumen del producto final. Es decir, para producir una tonelada de metanfetaminas, se producen 10 veces más toneladas de desechos químicos. Estos desechos incluyen, pues obviamente, ácidos precursores, pre-precursores, desechos orgánicos, incluso que acaban en el subsuelo, acaban en los ríos y que, pues, son un volumen mucho mayor que el producto final. Y no se desechan, por supuesto, de manera, pues, correcta por la propia dinámica de estos laboratorios que están en la absoluta clandestinidad. ¿En dónde es en que, en donde tienen mayor presencia este tipo de laboratorios? Este tipo de laboratorios se concentran en los estados pegados al Pacífico. La síntesis de estas drogas se hace a partir de ciertos precursores y pre-precursores químicos que vienen principalmente de Asia. Entonces, entran por los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas y los laboratorios se establecen, digamos, en la ruta entre estos puertos y el mercado norteamericano, la frontera norte. Y entonces, acaban concentrados, pues, en los estados de Colima, Nayarit, Sinaloa, llegando hasta la frontera norte. Es una situación de verdad que llama nuestra atención. Sofía Díaz, de verdad, coordinadora del proyecto de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México. Sofía, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos números, estos datos. Muchas gracias, Jesús. Gracias. Gracias.